Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Ahora es un poquito más temprano que la costumbre, pero bueno, me da gusto continuar en este, bueno, ya en este mes de noviembre con las anécdotas pegaceras y gruperas. Hoy vamos a platicar con un amigo que, por cierto, ya lo conozco de hace buen rato. Estuvimos juntos en una agrupación que actualmente, no sé si ya no exista, pero detenida si está, que era precisamente un grupo de música muy bonita que en mi canal de YouTube, José Marroquín, puedes encontrar, lo que es el grupo Locura de Amor. También actualmente este amigo está siendo voz del grupo Destino, un grupo que está dando mucho de qué hablar en este año 2020 y que, por cierto, también hay videos de ese grupo en mi canal. Y bueno, él también por allá en los grupos más de antaño estuvo con el grupo Venecia, que es para que la raza que conoce el dueño de ese grupo era el bajista original del grupo Byberry. Voy a saludar con mucho gusto a mi querido Sammy. ¿Cómo estás, mi querido Sammy? Buenas noches. Muy bien, Marroquín, muy buenas noches, muy buenas noches. Bueno, pues. Muy agradecido, hombre. Por cierto, Sammy, ¿eres Samuel qué? Perdón. Samuel Marrón. Samuel Marrón, sí, sí, cierto, porque discúlpame si sé que te apoyas Marrón, pues digo, ya estuvimos juntos, pero bueno, ahorita se me pasó. Bueno, pero todo mundo de cañón decimos Sammy, así que nos vamos a ir con la plática como Sammy, ¿te parece? Ah, sí, me parece perfecto. Muy bien, mi querido Sammy, muchas gracias. Gracias por participar en estas anécdotas para que, pues, toda la gente, pues, lo que es pegacera y grupera, pues, conozca más, ¿no?, de la raza, de toda esa gente que ha participado, que ha hecho, que ha dejado un granito de arena, amigo mío, en la cuestión musical. Y bueno, para empezar con la plática, mi querido Sammy, quiero saber, ¿en qué año naciste y de qué ciudad eres nacido? Correcto, bueno, pues, este, este muchachón, este, nace por allá en el año de mil novecientos ochenta y cinco, precisamente aquí en la ciudad de Reino, Santa Móvil, pasemos, somos re inocentes. Oye, pues, estás chavo, tienes que unos treinta y cuatro, treinta y cinco, ¿cuántos? Treinta y cinco, para ser exactos, mi estimado. Fíjate, más joven que yo, bro, ya me, ya me, ya me sentí mal, pues, yo tengo, ya tengo, ya tengo, yo tengo seis años más que tú, pero bueno, no importa, bro, como quieran. No, no, no. Arrieros somos y en el camino andamos. Oye, no pasa nada. Bueno, brother, para que la raza te conozca, ok, mi querido Sammy, Sammy es un excelente cantante, la verdad, a este móndrigo, y te voy a dar una descripción, brother. Me quedo Sammy, tiene una voz muy bonita, muy privilegiada, él puede cantar canciones de vaivén, muy bien, de liberación, muy bien, de Pegaso, muy bien, tiene una voz muy bonita, muy educada. Y le vamos a preguntar a Sammy, Sammy, yo sé que cantas bonito, cantas precioso, y aparte sabes tocar el bajo. La pregunta sería, brother, ¿cuándo fue? Quiero saber qué edad tenías cuando te diste cuenta que tenías ese gran diamante en tu boca, bueno, en tu garganta más bien, y bueno. Si luego lo empezaste, ¿aprenderá a tocar algún instrumento cuando recién empezabas? Bueno, mira, no me acuerdo exactamente, ¿verdad?, en qué edad, en qué año fue que empecé a cantar, lo que sí, te puedo decir que yo no sabía, vaya, yo ni siquiera me imaginaba que podía cantar. Claro. Yo creo que un poquito más adelante vamos a ir desglosando la historia, ¿verdad?, pero sinceramente, pues esto de la cantada te vino dando, ahora sí que conforme fue pasando el tiempo, y pues gracias a Dios que hemos logrado ir puliéndonos un poquito, y pues no falta mucho, pero ahí la llevamos con todas las ganas y todo el entusiasmo del mundo, y siempre, 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 este, con los pies bien puestos de la tierra, mi estimado. Bueno, entonces, ok, hablemos después de la cantada. Ok, pero la tocada de instrumento, ¿cuál fue el primer instrumento que aprendiste a tocar? Bueno, pues yo creo que como todos, si no es que la mayoría, mi estimado, mi primer instrumento fue el güiro. Ajá, ok, bueno. Mi primer instrumento fue el güiro, este, empecé en una agrupación por ahí, por ahí de los 13 años, 14 años, este, en una agrupación, ahora sí que en el ambiente cristiano. Bueno, voy a emitir nombres de, por respeto, ¿verdad?, a, vaya, a, al ambiente cristiano. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, empecé en el güiro, por ahí en una agrupación, en una agrupación, donde se me dio la oportunidad, posteriormente de ahí, este, nos pasaron a la batería. Ajá. Estuvimos unos años trabajando ahí en la batería, este, estando, bueno, yo estando ya tocando la batería, en esa agrupación, se sale el vocalista. Ajá. Este, se va el vocalista, y éramos, yo creo que éramos como unos ocho elementos, entre percusiones, entre, o sea, tres pauses, ¿verdad?, ahora sí que un montón, y el dueño del grupo decide, le dice, ¿sabes qué?, este, ya no va a entrar nadie más, somos muchos aquí en el grupo, uno de nosotros debe de, debe de cantar bien, debe de, entonces, vamos a calarnos, y bueno, pues, empezaron a calarse todos, y como siempre el baterista, pues, como tiene más responsabilidad, pues, es el último, ¿verdad? Claro. Este, y pues, ya se calaron todos, pues, nadie dio el ancho, y ya nada más saltaba yo en la batería. Ajá. Y pues, ándale tú, que, pues, ándale, pues, a ver, te tocas a mí, y pues, no, pero yo, ¿qué?, decía yo, yo, ¿por qué?, yo toco la batería, ya, se acabó, y resulta que, pues, bueno, por ahí me convencen, y me calo por ahí con una canción, me sale bien, me ponen otra, y resulta que me voy quedando. Órale, entonces, entonces, espérame, espérame tantito, entonces, empezaste en el güiro, posteriormente te pasaron a la batería, y después ya te quedas como el cantante de esa agrupación cristiana. Así es. Bueno, ahora pregunta, amigo mío, en esa agrupación cristiana que, pues, lógicamente omitimos su nombre, ¿cuánto tiempo te aventaste ahí jalando? Yo creo que ahí me aventé como unos tres o cuatro años, si no mal recuerdo, este, me aventé creo que un año o menos del año en la batería, y posteriormente, pues, ahí en la voz, me aventé como unos tres, tres años y medio, más o menos, este, en la voz, en esa agrupación. Bueno, pues, fue como quiera más de tres años, es un buen fogueo, amigo mío, fue muy buen fogueo para ti, ya técnicamente dejando de tocar la batería y, pues, ya dedicándote cien por ciento a cantar. Ok, está bien, entonces, cuando terminas tu aparición con ese grupo cristiano, ¿qué hiciste? De ahí, bueno, este, hubo por ahí unos, ¿verdad? El grupo ese se separó, de ahí, este, pues, recibí la invitación de otro grupo, que gracias a Dios, en este caminar que tengo en la música, nunca me ha faltado el trabajo, gracias a Dios, nunca me ha faltado la agrupación que esté interesada por mí, y, bueno, afortunadamente, este, paso a ser, a tomar parte de otro grupo, igual, del mismo ambiente cristiano, este, pero ahí empiezo ya a inmiscuirme un poquito más en el bajo, empiezo como bajo y segunda voz, este, teniendo como, yo creo que un mes de práctica en el bajo eléctrico, este, empiezo a formar parte de esa agrupación, y ahí en esa agrupación fue donde yo empecé, pues, voy a aprender un poquito más de, de bajo y, y, pues, un poquito más de voz. No, pues, está bien, como quiera, lógicamente es bueno, cuando cantas tocar el bajo de la guitarra, es muy conveniente, y es un instrumento que se puede, pues, puedes hacer dualidad, ¿no?, en esta cuestión. Sí, sí, sí. Bueno, y ya estando en ese grupo, amigo mío, ¿cuánto tiempo te aventaste? Yo creo que con ellos me aventé otros tres o cuatro años, me aventé creo que cuatro años, más o menos, otros cuatro años nos aventamos ahí, este, en esa agrupación. También quisiera omitir los nombres, por respeto, ¿verdad?, por respeto a... No, 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 claro, claro. Estamos nada más hablando de la cuestión de tu experiencia, brother, cuando empezaste. Ahora, la última pregunta, referente a esas dos agrupaciones cristianas, ¿no tuviste chance de grabar disco con ellos, o sí? No, 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 no tuvimos la oportunidad de grabar. Este... Pues, yo creo que es un ambiente, pues, mucho, muy, mucho, muy diferente a... El ambiente que en el que ahora estamos, este, y pues, no había tanta la oportunidad, ahora sí que estoy hablando de... Hace prácticamente 20 años, 23 años, este, cuando yo inicié la música, este, no había esa posibilidad. Pasaron y pasaron los años, este, pero más que nada en esas agrupaciones, pues, yo creo que era puro... Ahora sí que el fogueo, ¿me entiendes?, para un músico, yo creo que muchos venemos de esa cuna, y muchos tenemos esa... Muchos iniciamos de esa manera, y pues, de cierta manera es un fogueo que nos va dando para, pues, llegar a ser lo que... Lo que en un momento dado somos, ¿me entiendes? Claro. Bueno, ok, está bien. Terminas tu segunda aparición con Grupo Cristiano. ¿Qué siguió después? Bueno, de ahí, este, hay una propuesta por ahí de un amigo que quisiera mandar un saludo muy especial por ahí, si nos llegas a escuchar, mi amigo José Ventura, Pepe Ventura, muy conocido por ahí en el ambiente musical. Sí. No es, este, como te lo digo, es, a algunos les cae mal, a algunos les cae bien, pero bueno, al final de cuentas es mi amigo, y le quiero mandar un saludo muy especial. Sí, sí. Este, recibo, es, una llamadita por ahí de él, este, que había un, un señor por ahí, un, una persona interesada en, en mi, ahora sí que en mi talento, por decir, por decirlo así, este, y, y bueno, que quería platicar, y bueno, este, pues, resulta que nos reunimos, platicamos, y esta persona, es un hombre también, lo voy a, lo voy a decir, ¿por qué no? Es una persona que me brindó, este, mucho apoyo, este, fue con la persona que inicié el proyecto de locura de amor, el, el médico y Saúl, y Saúl González. Sí, el doc, el doc. Ajá, entonces, eh, entonces, eh, iniciamos ese, ese proyecto, y, y, y de locura, primero empezamos como locura, simplemente, este, y pues tú sabes, eh, bueno, antes, antes de avanzar más con lo de locura, quisiera, pues, aclarar algo, no soy ex-pegazo, no soy ex-pega-pega, no tengo la dicha o la fortuna de haber pertenecido a las filas de ellos, o, o, ex, pero, eh, una cosa sí quiero decir, eh, pues, desde pequeño, desde pequeño he sido un fiel amante de la música pegacera, y, y, me, me, eh, yo creo que tú lo sabes más que nadie, este, en, 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 desde que se inició el proyecto de locura, pues, todo ese estilo fue, eh, que agarramos, entonces, ah, también tratando de hacer un poquito de hincapié a lo pegacero, a lo vaivenero, a lo, o sea, eh, esa fue la idea, eh, como, como tú, 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 tu programa, o, o, tu, es, anécdotas pegaceras, por eso quise aclarar eso, este, para que la guerracita, ¿verdad?, no vaya a pensar, ah, que está diciendo que es ex-pegazo, y que no, 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 nada de eso. No, no, pero, pero, pero ahí te aclaro, la cuestión de decir anécdotas pegaceras y gruperas, no quiere decir que has estado con pegacero, sino que, sino que tocas de la onda pegacera, a eso me refiero, o sea, eso es lo que se entiende en mi programa, no, 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 sí he hablado con ex-pegasos, y con pegacos, y con pegas-pegas, ¿verdad?, pero, pero, cuando digo pegacero, por ejemplo, vamos a, vamos a, anécdota pegacera, pues, no sé, puedo platicar, por ejemplo, cuando platicé con, con este amigo, con Argelio Cantu, los Tamitex, ellos tocan Tropical, Romántico, eso es pegacero, brother, o sea, no necesariamente él tocó con pegazo, entonces, a eso me refiero, no, pues, está bien que, 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 gracias, oye, pero antes de que vayamos con locura, ¿cuándo, entonces, cuándo fue cuando estuviste con Venecia? No, no, no capté. Sí, empezamos locura y hubo por ahí una pausita que hicimos en locura, después de haber iniciado locura yo creo que como al año, pues estuvimos picando piedra y batallando con elementos, salían elementos, entraban y no había una, ahora sí que pues una raíz, una organización muy muy buena que digamos Entonces hubo una pequeña pausa ahí de yo creo que un lapso de unos 7, 8 meses, por falta de elementos, entonces fue ahí donde recibo la invitación de Federico García, Perico, mejor conocido como Perico, pues ex vicista, fundador de Vaivén del Amor Este, él, Ramiro, su hijo, este, y Periquín, Federico Jr., pues se fijan en que ya lo habían escuchado locura, como te digo antes, locura empezó, entonces hubo por ahí un pequeño receso Y fue ahí donde ellos me invitan, me empiezan a buscar, de hecho ellos me contactaron por Facebook, este, por ahí Iván Cantú, cantante de los más románticos, fue el medio para que Perico se contactara conmigo No, no, y brother, sinceramente, invito a la gente que quiera ver cómo canta Samuel, yo tengo videos de Samuel con destino y con locura de amor ahí en mi canal, José Marroquín Búsquenlo, de veras, escúchenlo, cómo canta Sammy, canta bien bonito, la verdad, sobre todo lo vaivenero te suena con madre, brother, sinceramente Claro, lo de Pegaso también, pero lo vaivenero te suena a rajamadre, sinceramente, ya tiene César Lapa un sucesor contigo, brother Digo, si busca, ¿verdad? Así como Emilio buscó un sucesor con el mágico, ¿no? Leal, digo, si Lapa necesita un sucesor, ahí te tiene, brother, sinceramente Pero es que tú cantas, brother, aclarando, mi querido Sammy canta como cantaba César, pero cuando cantaba aquellas canciones que por la orillita del río, aquellos temas de antaño O sea, Sammy canta con la voz joven de mi querido César, no canta como la voz que tiene ahora, porque, seamos sinceros A veces César canta bien, pero más que cantar, siento que platica las canciones, siento yo Digo, no sé, no sé tu apreciación, amigo mío, pero yo siento que César Llamas las platica Pero, pues, lógicamente, como siempre ha cantado con la voz que, o sea, con la que habla, pues no se siente la diferencia Sí, sí, y bueno, también, este, quiero recalcar eso, este, yo, eh, me puedo autonombrar, este, yo soy Vaivén del amor de Hueso Colorado, ¿no? Yo desde chiquillo, desde que empezó mi gusto por la música Siempre, siempre los he seguido, eh, siempre me ha encantado su música De hecho, mi inspiración, y don César Lafa lo sabe, porque en algún momento yo sí lo comenté, este Toda mi admiración y toda mi inspiración, o sea, va fundada al Vaivén del amor, eh, todo lo que, lo que yo, este Ahora sí que, voy a decir, mis raíces, se pueden decir, están fundadas en lo que ha hecho el Vaivén del amor Siempre los he admirado, siempre los he, este, seguido Y ahora sí, como quien dice todos, tenemos un grupo preferido, un grupo favorito, y para mí son ellos No, 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 y seguir haciendo Y sinceramente, Vaivén del amor es un buen grupo, lástima que no se creó una corriente como Pegasero, Vaivénero, o sea, no se creó, eso lo estamos diciendo nosotros Pero, Vaivén merece que tuviera una corriente musical también, ¿me entiendes? Claro, claro Vaivén desde la época antigua a la época actual, o sea, tiene su propio, no se compara con Pegaso, aunque los dos toquen cumbias románticas, no se comparan No es lo mismo, no es lo mismo musicalmente, ni en voz, son iguales Son dos estilos muy diferentes, es cumbia romántica, pero son estilos muy diferentes Así es, pero bueno, ok, bueno, entonces, volviendo con, cuando te invitan a estos Chausperico ahí con Venecia, brother ¿Cuánto tiempo te avientas con ellos? Yo creo que con ellos estuve trabajando por un lapso de unos 5 o 6 meses Fue lo que trabajamos muy poquito, porque los muchachos, lo que es Ramirín y Periquín Pues buscan más la onda para irse para Estados Unidos Ah Entonces, pues ellos tienen papeles y pues yo no, ¿me entiendes? Entonces, pues empezaron las trabas por ese lado, ¿verdad? Es que, pues es que vamos a buscar a Jale allá y hay que pasar para allá Y entonces, pues yo decido mejor parar, ¿verdad? Ahí, con ellos y volver a reiniciar acá a locura, ¿me entiendes? Que ya por ahí había algunos otros elementos interesados Entonces, este, todo en buenos términos Los sigo, este, platicando con ellos, con Ramirín, con Periquín, con Perico Este, sigo conviviendo con ellos Por teléfono hablamos y nos seguimos, este, todo quedó en buenos términos Todo quedamos excelente, de bien como amigos Los aprecio muchísimo a su familia, a todos ahí, a la familia García Este, pero pues yo decido, pues ya mejor regresarme, ¿me entiendes? Ok, espérame tantito Samuel, espérame tantito Espérame tantito, no me cuelgues Mi gente, discúlpenme por cortar el video Lo que pasa es que se me estaba acabando el espacio Ya continuamos Ok, estábamos terminando Ahí donde está comentando mi querido Sammy Que, pues lógicamente convence Pues ellos decidieron buscar trabajo en Estados Unidos Él ya no pudo Y pues decidió regresar ahora sí a Locura Que ya me imagino que fue cuando retomaron con el nombre Con Locura de Amor, ¿correcto? Correcto, es correcto Bueno, ahora preguntas a mí Hablando del, vamos a llamarlo por temporadas La primera temporada con Locura y después ya con Locura de Amor ¿Cuánto tiempo te aventaste en total? En total con Locura de Amor fue cuatro años, Marirín, exactamente Bueno, sé que yo trabajé con ustedes Estuve de chance, Ana, no mucho, pero sí casi Yo creo que en el último año Creo que alcancé a trabajar con ustedes Ahí la pregunta, brother ¿Tenían pensado, no? ¿Grababa un disco o estoy mal? Se hizo, sí se hizo un sencillo de tres canciones Y lo alcanzamos a hacer Fíjate, no completamos el disco Hicimos un sencillo por ahí de tres canciones Que fueron dos temas inéditos, dos temas míos Y un cover ¿Y me puedes decir cuáles son los tres temas que grabaste con Locura? Sí, el primero fue Te digo adiós El otro fue Gracias por llamarme ahora, eso es cover Ajá Y el tema del disco Fue ¿Cómo se llama? Se me fue de la Se me fue de la mente Bueno, ok Dime, con esos temas que grabaron ¿Alcanzaron a entrar la radio o no alcanzaron a entrar? Sí, afortunadamente sí alcanzamos a entrar Estuvimos por ahí sonando Bueno, en lo que era la comadrita Por ahí, bueno Bueno, varias estaciones en la O Y en varias estaciones estuvimos sonando Gracias a Dios Este Y bueno Fue lo que se alcanzó a hacer A rescatar, vaya Bueno, ahora dime Ok, en Locuras de Amor ¿Se detiene por qué? En Locuras de Amor se detiene Porque cambian los intereses Del patrocinador Se puede decir La fuente de donde provenía el equipo Ajá Se cambian los intereses De este señor Entonces Pues Haz de cuenta que Decide él parar el proyecto Por cuestiones personales de él Este Entonces es cuando yo decido Pues también Pues digo Si yo Si no estoy en la música Que es lo mío Que para eso vine Acá contigo Este Pues entonces yo no tengo nada más que hacer Y fue ahí donde Donde decido Donde se decide Parar a Locuras de Amor Ok, correcto amigo Bueno Creo que yo Si estoy mal Este Cuando se detiene Locuras de Amor Creo Que estuviste trabajando En cuestión técnica Con el vaivén O estoy mal No, no Es correcto Cuando se detiene Locuras de Amor Bueno Prácticamente mi compromiso Con Con el señor Isaúl Termina Este Y posteriormente Hay una plática por ahí Con el señor César Dafa Este Y empiezo a trabajar En staff técnico Con ellos Empiezo a trabajar En staff técnico Con el vaivén del amor Que bueno Un sueño realizado Para mí Tú lo sabes Sí, claro Andar entre Entre las filas Del vaivén del amor Como staff técnico Pero para mí Créeme que es un sueño Cumplido Bueno Dime ¿Nunca tuviste Te dio un chance De cantar algún tema Con vaivén? Ah, no Bueno Mala suerte Eso Eso hace cuenta Que Bueno Yo creo que Es Más que nada Por Profesionalismo Este No 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 llegó a suceder Este Y Y bueno Hubo algunas intervenciones Ahí en Soundcheck Nada más Pero No, no, no Nada Nada En vivo ¿Verdad? Solo Todo acá atrás De De Guandolinas Ok Está bien Nada Está bien Bro Nomás Hacer la pregunta Ok ¿Cuánto te aventaste Estando en el staff Con vaivén? Estando en el staff Me aventé Creo que Pues ya Íbamos para dos años Ya Fíjate Íbamos para dos años Ya cuando se nos atravesó La La pandemia Y pues se paró Todo automáticamente Ahorita Aún sigo perteneciendo Al staff técnico Del vaivén Del amor Aún no No dejamos de pertenecer Pero Pues como no hay trabajo Está todo parado Pues Pues no No hay nada que hacer allá ¿Me entiendes? Sí, claro Me imagino que fue cuando Te invitan esto De ED ¿No? Para participar Con el grupo Destino ¿No? Así es Bueno Este Yo creo que Al año De estar con Trabajando con el vaivén Este Recibo por ahí La invitación No, yo creo que Menos tiempo Porque Yo paré de tocar Con locura Me fui al vaivén Y Yo creo como A los tres meses De estar con vaivén Tres o cuatro meses Sí Este Recibo la La invitación De estos muchachos De De Mi compadre Edgar A quien le manda Un saludo también Este Recibo la invitación Y bueno Yo Iba a tocar el bass Nada más No iba a cantar Porque Ellos ya traían por ahí Dos cantantes Sí Yo recibo la invitación Para llegar a tocar el bass Por cuestiones del destino De De Lazaro Ahora sí Este Pues uno de los cantantes se va Y es cuando me pasan a la voz Ah Que correcto Y es donde pertenecemos Actualmente No, no bro Y como quiera Ya te vi De hecho Tuvieron un chance De tocar No hace mucho Hay una taquería No me acuerdo como se llama No, creo que sí El viernes pasado Sí Y me volé el video No, pero le dije a Del Que lo había agarrado Y lo publiqué en YouTube Tiene muy buena aceptación Muy buena aceptación No, tú sabes Yo siempre he apoyado Los proyectos de Del Siempre lo he apoyado Bueno, yo apoyo Todos los de Reynosa Amigo mío Yo siempre he apoyado Todos los de aquí Pues vivo aquí Entonces, si apoyo Los de afuera Pues también debo apoyar Los de aquí Los locales Pero muy bonita Presentación Muy bonita actuación Ahí los invito Raza Para que lo chequen Ese video es de los más nuevos Que tengo ahí en mi canal Chequen ahí El grupo destino Tocando No me acuerdo Puse el nombre En la taquería No me acuerdo como se llamaba Pero pues ahí Chequenlo Dura como una hora Y cachito Claro Vean los temas Que quieran ver Lógicamente Al reventarte todo El evento Pues está pesadito ¿No? Pero Pero Como quiera Para que se den cuenta Este Este Pues para que se den cuenta ¿No? Cómo está la onda ahí Pero bueno Pues ya está Mi querido Sammy Pues este Muy interesante Brother Lo que todo lo que me platicaste Bueno ya te conocí un poquito más Profesionalmente Y la verdad Te respeto y te admiro Amigo mío Sinceramente Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y bueno No quiero pasar por alto Este Quiero agradecerte Antemano La invitación El tomarme en cuenta No sabes lo que significa Para mí De verdad Este Que me tomes en cuenta Que te acuerdes Bueno De un servidor No hombre Estoy Muy agradecido Muy agradecido de verdad No Más agradecido yo contigo Que te prestes Porque He hablado con cierta raza Que De primero me dicen que sí Ya cuando les voy a hablar Se abren como sandía bopas Y Y No voy a decir nombres Por no herir susceptibilidades Pero si hay varios Digo porque Hay raza que me pide Ahorita por ejemplo Ahorita me está llegando Un mensaje de un amigo Que me está pidiendo Platicar con alguien Que Pues le tengo que explicar Brother Aunque quiera platicar con él Él no quiere ¿Cómo le hago? O sea porque Pues no No todos quieren Brother No todos quieren No quieren aprovechar La oportunidad Y aunque Cuando hablo con raza de fuera Brother Pasa Tú pues tú y yo Somos de Reynosa Me conoces Sabes que es lo que hago Sabes mi alcance Pero Por ejemplo Si le digo hablar A alguien de Monterrey De repente Como que No Si este vato No es del Zodio Pegaso Si no es de los más grandes Si no es de la máquina No No ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Me entiendes? Te menosprecian amigo mío Y no creas He sufrido menosprecio Pero bueno Como yo lo que digo Yo tengo amistad con ellos Brother Yo tengo amistad con el Zodio Pegaso Con Con solo grandes O sea con la máquina Tengo amistad con ellos O sea si yo quiero Les pido un favor Y me lo hacen ¿Verdad? Pero Yo quiero hacer Que Nuestra historia También se escribe en Reynosa Brother Nosotros también tenemos lo nuestro Digo Monterrey tiene Está granísimo Y tiene chingos de grupos Y está bien que estén Aquellas páginas Como las que dije Sonido Pegaso Solo grandes La máquina está bien Hay mucho grupo en Monterrey Pero nosotros aquí en Reynosa También necesitamos lo propio Y por eso Me basea a trabajar En lo que tenemos aquí en Reynosa De hecho me uní con otra página Que me imagino que es conocer Este muchacho El Insaseable ¿Te acuerdas? Este el tipo Si He escuchado hablar de ti Claro Si bueno Bueno Él me unió más bien A que participara junto con él Y ahí vamos de la mano Él y yo Nomás que ahorita no me acuerdo Como se llama la página Pero también es de Grandes grupos de Reynosa Algo que sí creo que se llama Y pues me invitó a trabajar Y pues estamos trabajando juntos Publico yo Y le publico a su página también Digo pues el chiste es Echarnos la mano Para que esto crezca Todo lo que sea Todo lo que sea para crecer Marroquín Está excelente Todo lo que sea Para arriba Para arriba Para arriba Bienvenido sea Así es Pues bueno Me quedo Sammy Muchas gracias Sammy Dios te bendiga Cuídate mucho Y estamos en contacto Claro que sí mi estimado Muchísimas gracias Al contrario Estoy en duda contigo Estoy muy agradecido contigo Por tomarme en cuenta Y bueno Quiero dar un saludo Por ahí a todos Tus seguidores A todos los seguidores Y bueno Aquí andamos Tratando de poner en alto El nombre de Reynosa Así es Porque nosotros También tenemos Y también merecemos Claro que sí Muchas gracias Sammy Cuídate mucho Un abrazo mi estimado Ándale Mi querido Sammy Gracias Gracias mi querido Sammy Por participar conmigo En esta noche Y pues bueno Pues este Bueno Gracias a mi querido Sammy De hecho estoy aquí Viendo un mensaje De un amigo Que se llama Julio César Motante Vizcarra Él me está pidiendo La plática con alguien Ahorita le voy a contestar Dame chance Y bueno Pues Raza Pues ahí escuchamos La plática Con mi querido Samuel Marrón Mejor conocido Para nosotros Como el Sammy Ya platicó un poquito De su historia Con quienes ha estado Lógicamente Con aquellos grupos Cristianos Con los que empezó Y pues también Que estuvo Con locura de amor Y que estuvo también Con el grupo Venecia Un tiempo Y ahorita Actualmente Pues aparte De ayudar al grupo Destino Que pertenece al staff De lo que viene siendo El barrio en el amor Y ojalá Un día pueda platicar Con Con Bueno Con César Por ahí Ya me considero el número Pero Próximamente Voy a intentar hablar con él Ojalá Quiera participar Y quiera platicarnos Un poquito De la historia Del vaivén Porque Como ya dije Que lástima Que solamente La corriente Es pegacera Pero Vaivén también Trae lo suyo Sinceramente Desde aquellos años Que lo miraban Que era bravo Cuando cantaban Aquellas canciones Esas de Por la orillita Del río Y esas Pues plantean Aquel autobús Muy bonito Por ciento Pero bueno Bueno Esa es otra historia A ver Si podemos Tornigarnos Gracias Si les gustó Denle like Si no les gustó Pues denle a mano abajo Si no están suscritos A mi canal Suscríbete Recuerda Por YouTube José Marroquín Mi nombre Por Facebook Música Tropical Enmigo Reynosa Vamos a continuar Esperemos Seguir El paso Con esto De las anécdotas Pegaceras De periodo de aquel diciembre Esperemos que podamos Gracias Mi gente Bendiciones Están conmigo